Cristiano no se rinde, por insoportable que sea el dolor. Lo va a intentar todo, para que esa rodilla no le deje sin final. TR estira, le duele, se refresca mientras los médicos aplican reflex a la zona afectada. Va a volver, es el primer intento. Se sigue probando, comprueba la zona afectada, pero el dolor se acentúa. ¡Jódase! Y Chris inicia una batalla contra el dolor, contra esa rodilla. Intenta entrar en juego, pero claramente está mermado. Y vuelve a tocarse ahí, una y otra vez. Se mira, pero no desaparece. Ahora observa el videomarcador. No quiere irse tan pronto. Y otra vez se palpa la zona. Un grito de rabia, de impotencia. Chris se vuelve a ir al suelo. Se vuelve a retirar. Ahora el fisio pide un vendaje. Hasta cuatro hombres pendientes de esa rodilla. Lo van a volver a intentar. Y TR que vuelve a mirar el reloj. Flexiona. Pide permiso. E inicia su segundo intento. Esta será la jugada definitiva. Una contra en la que Cristiano conduce. Muy forzado. Se acabó. CR avisa al banquillo. ¡Cristiano! Definitivamente pide el cambio. Su rodilla ha dicho basta. Lanza el brazalete con rabia. Y se va al suelo. Primero enfadado. Y más tarde abatido. Y entonces rompe a llorar. El partido ha finalizado para él. Después de haberlo intentado todo. Los franceses, que anteriormente le habían pitado. Y los portugueses, despiden a un héroe.